qué tal qué bueno reencontrarnos una vez más el día de hoy vamos a ver cuatro actividades que se pueden lograr usando la plataforma de Mendeley en un vídeo anterior explicamos que era Mendeley aprendimos que era un gestor de referencias cómo podemos utilizarlo ahora veremos cuatro formas la primera de ellas es ir a la dirección web que nos ofrece el proveedor que se las mostramos aquí y en la parte final de esta página encontrarán un icono de descarga de Mendeley está al darle clic como verán lo que se genera es la posibilidad de elegir el tipo de máquina que utilizamos si lo que utilizas es una plataforma en Microsoft o si lo que utilizas es una plataforma que desde el proveedor Apple en este caso Mac o si es que utilizas un proveedor como Linux para cualquiera de ellos es posible su aplicación en nuestro caso utilizaremos una descarga para la aplicación en el escritorio cuando utilizamos el sistema operativo de Windows le damos clic y como vemos la descarga se ha iniciado una vez que se ha completado esta descarga obviamente yo ya lo tengo descargado aquí en la pantalla vamos a apreciar que en el escritorio se ha instalado el o la aplicación de Mendeley para escritorio esto lo puedes utilizar en las máquinas que requieras si estás en el trabajo si estás en la computadora personal o si utilizas una laptop lo puedes usar en cualquiera de estos equipos con un doble clic podemos abrir el uso de esta aplicación y dependiendo la velocidad de nuestras máquinas tendremos el acceso rápidamente a el uso de Mendeley escritorio veamos aquí está utilizaré la cuenta de la universidad con una contraseña previamente registrada y puedo ingresar ya mismo a la pantalla de Mendeley para escritorio como verás una de las primeras opciones que te deja este gestor de referencias es la posibilidad de descargar un plugin o llámalo así un complemento para ser usado en Microsoft Word lo único que tienes que hacer es instalar esta aplicación o este complemento y podrás utilizarlo fácilmente también desde la plataforma que utilizas para redactar tus documentos que frecuentemente es Microsoft Word o seguramente si es que utilizas algún otro software también es posible instalarlo para el caso luego se los mostraré ya lo tenemos instalado como ven aquí y lo que quiero mostrarles es sencillamente la plataforma cuando ya tenemos instalado en nuestras computadoras el uso de Mendeley escritorio como verán hay algunos documentos algunos artículos que para el ejemplo ya los he ido documentando los hemos ido citando basta un clic no sé se me ocurre por ejemplo para mostrarte este de aquí y lo que encuentras en la parte derecha de tu pantalla es una referencia muy rápida tanto del abstract nombres de los autores la fecha en la que está publicada este artículo el url donde se encuentra alojado y algunas referencias básicas que nos servirán en nuestras referencias regresemos un instante a la plataforma principal de Mendeley recuerda que habíamos mencionado cuatro actividades pues la primera de ellas ya sabes hemos descargado nuestra aplicación de Mendeley para escritorio la segunda la hemos puesto para generarse utilizarse directamente en la plataforma o en el software con el cual redactamos nuestros documentos nuestro informe de tesis o cualquier otro documento de investigación el tercero es un complemento que debemos instalarlo en nuestro navegador de preferencia para el caso voy a ir a la página que nos ofrece Google Chrome y tendremos en la tienda o en el Chrome Web Store tendremos la posibilidad de utilizar un complemento que será instalado en nuestro navegador en este caso buscamos es lo que nos interesa y como ves está proporcionado oficialmente por el mismo proveedor Mendeley no tenemos más que dar clic y verificar que se haya instalado seguimos los pasos solo unos instantes para poder observarlo y noten el mensaje que nos aparece en la parte superior derecha de nuestra pantalla observaremos el icono que caracteriza Mendeley y su aplicación ya operativa dentro de la barra de navegación nos pide y nos da este mensaje si queremos sincronizarlo con nuestra cuenta para el caso lo activaremos cumplimos todos los requisitos que nos solicitan y estará pronto ya a utilizarse aquí está activar muy bien entonces ahora sí podemos navegar nuevamente en la parte superior derecha de nuestras pantallas encontraremos primero nuestra cuenta de usuario si estamos utilizando el Google Chrome y en seguida la aplicación el icono el emblema de Mendeley bajo esta lógica ya tenemos los espacios requeridos como para poder navegar de la mejor manera un registro en la misma página de Mendeley una aplicación o un complemento para el navegador de nuestra preferencia tercero el uso de Mendeley escritorio y cuarto el complemento como lo veremos el complemento en Microsoft Word que nos ayudará al momento de redactar nos ayudará a generar una cita de la manera correcta vamos a concluir nuestro video aquí con la promesa de reencontrarnos en un siguiente video para compartir sobre la marcha el uso ya funcional de nuestro gestor de referencias hasta la próxima universidad continental el poder del conocimiento lo y l la